Hola, bienvenidos a Academia Internet. ¿Cómo podemos resolver esta aparentemente desconcertante pregunta de álgebra? Un súper clásico de examen de admisión. Fíjate, me dan A y B y me piden calcular lo siguiente. Y tengo aquí C. Por eso los estudiantes se desconcertaron. Pensaron que faltaba información. ¿De dónde sale C? Muy bien. Vamos a resolver el ejercicio. Fíjate que aquí tienes A y B y aquí tienes su inversa. Y esto es igual 2. Esto solamente sucede si es que estos son iguales. Y se puede comprobar de la siguiente manera. Mira, voy a trabajar aquí. Sería A cuadrado, B cuadrado y aquí A por B. A cuadrado más B cuadrado, A por B y aquí es igual 2. Entonces A cuadrado más B cuadrado es igual a 2AB. Bueno, A cuadrado menos 2AB más B cuadrado es igual 0. Y esto es bien familiar. Porque tendría que ser A menos B elevado al cuadrado es igual a 0. De aquí no me deja otra alternativa que A menos B, por supuesto. Bueno, que A es igual a B, ¿no? A menos B es igual 0. Entonces A tiene que ser igual a B para que cumpla esa condición. Entonces A es igual a B. Muy bien. Como A es igual B, tú dices, en vez de B voy a ponerle A, ¿te parece? Por lo tanto, en el numerador vas a tener acá 2A más 12. Y en el denominador vas a tener 2A y 12. ¡Ajá! Son iguales. Entonces la respuesta tendría que ser 1. ¡Listo! Recuerden que la práctica va a ser al maestro. ¡Hasta pronto!